¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no sé cuándo están viendo el programa, pero gracias por acompañarnos permanentemente acá en Crónicas Tucumanas a través de la pantalla de CCC. Ya se encuentra a mi lado la doctora Fernanda Rodríguez, especialista en diabetes y la verdad que le queremos agradecer porque el programa anterior tuvo muchas repercusiones y por supuesto a través de las redes sociales nos dieron tantas preguntas que ahora vamos a tenerlas respuestas. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más y bueno, agradecerte este espacio que nuevamente nos das para difundir esto de lo que se trata la diabetes, la educación diabetológica y bueno, acá estamos para responder todas las dudas, todas las preguntas que nos dejó la gente por los distintos medios. Exactamente, bueno, en el caso mío yo también soy diabético y uno va aprendiendo permanentemente. Así que comencemos con lo primero, ¿qué es eso de que hay dos tipos de diabetes? ¿Quiénes pueden tener diabetes? Importantísimo empezar por esos conceptos, la diabetes es una enfermedad crónica y cuando decimos crónica quiere decir que una vez que se le hace el diagnóstico a esa persona, la enfermedad lo va a acompañar el resto de su vida y que se caracteriza por valores altos de azúcar. ¿Por qué hay valores altos de azúcar en la sangre? Porque evidentemente falló alguno de los mecanismos que regulan los valores de azúcar, ¿sí? Y de ahí también surgen los tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes del embarazo y con menor frecuencia otros tipos de diabetes. En la diabetes 1, que suele darse generalmente en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, lo que ha fallado y cerró definitivamente es el páncreas, la fabricación de insulina. Entonces es necesario reponerla desde afuera. Estos niños, estos adolescentes necesitan imitar la función del páncreas utilizando insulinas que se inyectan ellos mismos o los papás. Lo que hoy se le llama las lapiceras. Las lapiceras de insulina. En la diabetes tipo 2, generalmente es la de los adultos, la de las personas más grandes, pero hay un contexto especial. Estos pacientes tienen antecedentes de obesidad, tienen antecedentes de sedentarismo, falta de actividad física, mala alimentación, está asociada a otras patologías como presión alta, colesterol alto, tabaquismo y hay un fuerte antecedente en la familia. O sea, se diagnostica diabetes tipo 2, tenés más posibilidades cuando tenés un papá, una mamá, hermanos. Y la diabetes del embarazo, que también viene en aumento. ¿Y esa es la que se le llama gestacional? Exactamente. La diabetes gestacional se produce en mujeres que se embarazan y que no se pueden adaptar a los cambios hormonales porque hay mucha resistencia a la insulina y comienzan estos problemas de valores de azúcar altos. Cada uno tiene su tratamiento específico y acá lo importante que es que una vez diagnosticada esta enfermedad, la persona se acerque a un equipo especializado para atender esta condición porque cada tratamiento es bien personalizado, es bien a medida de cada persona. Bueno, lo importante de que tengamos acá en la reunión permanente que vamos a tener con Fernanda es casualmente que ella nos vaya sacando varias dudas y muchas veces hay mitos. Por ejemplo, ¿hay alguna de las diabetes que es más peligrosa que la otra? Por ejemplo, ah, no, yo tengo diabetes tipo 2. Ah, bueno, esa es buena. La tipo 1 es peligrosísima porque usa insulina. Importante que hagas referencia a ese mito porque hay que derribarlo totalmente. Lo que yo te acabo de hacer es una clasificación, si se quiere, clínica. La diabetes es una sola y depende cómo la persona encara el tratamiento va a ser más o menos complicada. Pero es muy importante hacerle saber a la gente que un número no da la gravedad de la enfermedad, sino en qué medida yo adhiero al tratamiento y en qué medida logro las metas de azúcar, las metas de colesterol, las metas de presión arterial para decir si estoy complicado o no. Muchas veces, y con esto ya te dejamos para la, vamos a ir a una pausa, pero muchas veces el que tiene diabetes no lo sabe. Capaz que tiene algunos síntomas y que realmente es como que le están dando algunos disparadores, pero en realidad no se hace un laboratorio, no se hace un análisis y ante eso no conoce que tiene diabetes y es muy peligroso. ¿Nos contás después de la pausa? Claro que sí. Vos nos seguís ahí, como siempre en Crónicas Tucumanas a través de la pantalla de SSC. Ya volvemos dentro de un ratito. Estamos charlando con la doctora Fernanda Rodríguez, especialista en diabetes y nos cuenta todo con respecto a la enfermedad. Cuando salgas, respetá siempre la distancia social. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Hace tu secundario técnico en el Instituto Anacleto Tobar. Inscripción 2020 abierta. Técnico en electrónica. Secundario mixto. Virgen de la Merced 145. Teléfono 422-5014. Instituto Anacleto Tobar. Y hace tu futuro. Telequino siempre haciendo familias felices. Gana autos, casas, viajes y mucha plata. Premios con turbos de cartón y premios a los 11, 12, 13, 14 y 15 aciertos. Y requino que siempre sale seguro. Telequino, ¿quién te da más? Telequino, Telequino, Telequino. Instituto Argentino Árabe. Desde 1984. Brindando excelencia educativa. Nivel inicial, primario, secundario, cuotas y matrículas bonificadas. Idiomas, árabe, inglés, computación, campamentismo. Instituto Argentino Árabe. Virgen de la Merced 134. En Ospía, le brindamos los mejores servicios de salud a nuestros afiliados. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador, José Leguizamón. Congreso 348. San Miguel de Tucumán. Instituto Tucumano de Enseñanza Personalizada. 30 años al servicio de la comunidad. Nivel secundario, turno mañana. Bachiller con orientación en economía y administración. Nivel terciario, turno noche. Técnico superior en instrumentación quirúrgica. Matrícula y cuota promocional. ITEP. Virgen de la Merced 355. Go. 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 En Radio Bicentenario Un equipo de grandes profesionales Te va a acompañar Las 24 horas Todos los días 103.3 Radio Bicentenario Con la dirección de Carlos Alberto Robles 103.3 Radio Bicentenario El Poder de la Radio En Fundación Sol Nos especializamos en brindar Un servicio calificado en Fonoaudiología, psicopedagogía Psicología, modificación de conducta Apoyo escolar, estimulación temprana Contactanos en Mariano Moreno 1029 San Miguel de Tucumán Atendemos Obras Sociales Estamos nuevamente Luego de la pausa Continuamos con la charla Con la doctora Fernanda Rodríguez Habíamos dejado ahí Una pregunta pendiente Y era casualmente Que hay mucha gente Que puede llegar a tener la diabetes Y no lo sabe Entonces hay algunos disparadores Que pueden decir Ah, me sucede tal cosa Voy al médico Y consulto la situación Es muy importante Hacer referencia A eso que vos decís Y tiene que ver Sobre todo Con Los diagnósticos De diabetes tipo 2 Hay una antesala Para llegar al diagnóstico De diabetes tipo 2 Entonces ¿Cuál es la recomendación? Que toda persona Ya en edad adulta Que tenga antecedentes De diabetes en su familia Mamá, papá, hermanos, tíos Y que no lleve No tenga una vida saludable Llámese Que tenga una alimentación chatarra Que no haga actividad física Que esté excedido en peso Que tenga presión alta Colesterol alto Que fume Y yo La recomendación es Que se acerque a un médico Clínico Un médico de familia Un médico generalista Y se haga un chequeo Una vez al año ¿Por qué? Porque todos esos factores Son factores de riesgo Son características Que predisponen a la persona A tener diabetes En el caso de la diabetes 1 Los síntomas pueden aparecer Unas pocas semanas antes De que se declaren Los valores altos de azúcar Y el paciente generalmente Tiene una clínica muy florida ¿Cuál es la clínica esa? Mucha sed Mucho hambre Descenso de peso De forma inexplicable Entonces El niño El adolescente Eso llama la atención En la mamá Y concurren al médico Y en el caso De la diabetes gestacional Ahí se actúa Con mucha premura Porque Existen Screening Métodos de screening Para hacer en el embarazo Y diagnosticar En forma precoz La diabetes gestacional ¿Qué sería el screening? Y le hacen Una glucemia Por trimestre En ayunas Y en determinadas semanas Del embarazo Se le pide La prueba De tolerancia oral A la glucosa Que es un estudio En el que tienen Que tomar un líquido dulce Acá lo importante es Que como vos bien dijiste La diabetes tipo 2 Puede estar totalmente Asintomática en la persona No sentir nada Por eso es que La recomendación Es que toda persona adulta Se haga un chequeo Una vez al año Bien Bueno Ya sabemos Que tenemos diabetes El diagnóstico Ya fue categórico Y la doctora Recién nos decía Que cuando ya está El diagnóstico Al menos hasta el día de hoy Es una enfermedad Que la vamos a tener Hasta el resto De nuestros días Todavía no existió Una vacuna No hay ningún adelanto Pero si uno puede Aprender a vivir Con ella ¿Cómo se hace Para aprender A vivir? Porque uno dice ¿Puedo llegar a tener Una vida normal? Sabiendo por supuesto Cuál es la posible normalidad ¿No? Sí Eso sería Una apreciación personal De cada paciente Cada persona con diabetes Transita su propia experiencia Tiene su propia vida Pero como profesional De la salud ¿Cuál es mi recomendación? Para transitar De la mejor manera posible Esta condición de salud Es importante Estar contenida Por un equipo De profesionales Que atiendan Esta condición Y den respuesta A las miles de dudas Que surgen Cuando uno tiene diabetes Hay miles de estudios Que muestran Que una persona Con diabetes Tiene que tomar Muchas decisiones En un solo día de vida En cuanto a la actividad física En cuanto a la alimentación Que es selección de alimentos Que pasa cuando estoy enfermo Cuando estoy estresado Que pasa con las emociones Entonces Ahí te voy dando La pauta De todas las personas Todos los profesionales De la salud Que tienen que estar Involucrados en la atención El médico Diabetólogo El nutricionista El psicólogo El profe de educación física También para los chequeos Periódicos Un cardiólogo Una vez al año Un nefrólogo Un oculista Entonces Primer consejo Estar contenido Por un equipo De profesionales Que se dediquen A esto Siempre Sobre la base De la educación Diabetológica Porque como siempre Sostengo Uno puede tener La mejor pastilla Puede estar Con la mejor insulina Pero si no sabe Para qué se la pone Por qué se la pone No está educado Con respecto a eso Y el tratamiento Está destinado Al fracaso Entonces Repasando eso Del concepto De diabetes De vida normal Con diabetes Y yo Siempre Se lo planteamos Se lo replantea Como tener Una vida plena Porque A qué se refiere Con normal No creo que sea normal Estar pinchándose Seis veces al día La insulina O controlándose El azúcar Cuatro veces al día Es como Como atípico Eso Entonces Lo que hacemos Es encarar Desde otra óptica Y decir Con diabetes Se puede tener Una vida plena Si hacemos bien Las cosas A largo plazo No vamos a tener Complicaciones Y definitivamente Muchos hábitos Se tienen que modificar Y sí Cuando Llega el paciente Con el diagnóstico O le tengo que dar El diagnóstico Acá en el consultorio Trato un poco Tratamos De desdramatizar El diagnóstico Y decirle Que quizás Estamos en esta situación Es un punto de quiebre Para hacer un cambio En la vida Porque Estábamos desordenados Con la alimentación Estábamos desordenados Con un montón De cuestiones Que tienen que ver Con una vida No saludable Entonces A partir de ahora Hago un cambio Pego Pego un volantazo Y la realidad Es que optar Por una vida saludable Es la mejor opción Bueno y hablando De opción Hace un ratito Nos decía Que uno tiene Que estar contenido Si hablamos De contención Hay una ONG Que realmente Se puso Esta situación Al hombro Y está trabajando Y mucho ¿Me vas a hablar De esa ONG Dentro de un ratito Te parece? Porque vamos a tener Gente que se comunicó Con nosotros Hay testimonios De cómo están trabajando Y la verdad Que nos llena de orgullo Así es Por eso se me dibuja Una sonrisa Porque estoy muy orgullosa Del trabajo Que estamos haciendo Bueno Dentro de un ratito Entonces continuamos Con la charla Con la doctora Fernanda Rodríguez Hablamos de diabetes Acá en Crónicas Tucumanas Ya volvemos No te vayas Quedate con esa pausa Y ya volvemos Cinco destinos A precios imperdibles Están listos Para recibirte Salí de la rutina Cambiá de escenario Tomá un descanso Disfrutá de la naturaleza Hacé lo que más te gusta Ente Tucumán Turismo Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Hacé tu secundario técnico en el Instituto Anacleto Tobar Inscripción 2020 abierta Técnico en electrónica Secundario mixto Virgen de la Merced 145 Teléfono 422 5014 Instituto Anacleto Tobar Y hace tu futuro En Radio Bicentenario Un equipo de grandes y profesionales Te acompaña Te entretiene Y te informa todos los días Ponemos el poder de la radio en tus manos 103.3 Radio Bicentenario Con la dirección de Carlos Alberto Robles Instituto Argentino Árabe Desde 1984 Brindando excelencia educativa Nivel inicial Primario Secundario Cuotas y matrículas bonificadas Idiomas Árabe Inglés Computación Campamentismo Instituto Argentino Árabe Virgen de la Merced 134 En Ospía Le brindamos Los mejores servicios de salud A nuestros afiliados Yo elijo Ospía Yo elijo Ospía Yo elijo Ospía Yo elijo Ospía Ospía Obra social del personal de la industria azucarera Administrador José Leguizamón Congreso 348 San Miguel de Tucumán Instituto Tucumano de Enseñanza Personalizada 30 años al servicio de la comunidad Nivel secundario turno mañana Bachiller con orientación en economía y administración Nivel terciario turno noche Técnico superior en instrumentación quirúrgica Matrícula y cuota promocional ITEP Virgen de la Merced 355 En Fundación Sol nos especializamos en brindar un servicio calificado en fonaudiología, psicopedagogía, psicología, modificación de conducta, apoyo escolar, estimulación temprana. Contactanos en Mariano Moreno 1029, San Miguel de Tucumán. Atendemos obras sociales. Muchas gracias por esperarnos. Estamos nuevamente acá y habíamos hablado de una ONG que contiene a toda esta situación. Ella recién decía que se le dibujaba una sonrisa porque bueno, hicieron campamentos, están plenamente en reunión. Ahora con el tema este, la cuarentena, están medio con las actividades a media máquina, pero hay zoom de por medio. A ver, contame de qué se trata. Bueno, orgullosamente, lo digo así, pertenezco a una ONG que se llama NADIA, Nueva Asociación de Diabetes, con sede central en Río Cuarto, cuya presidenta es la señora Nidia Farhat. Para los que no conocen y es importante que lo sepan, Nidia Farhat y un grupo de mujeres luchó desde hace muchos años por la protección de las personas con diabetes y gracias a toda esta gesta heroica de mujeres pudieron llegar hasta el Senado de la Nación y promulgar la ley de protección a las personas con diabetes. Básicamente, gracias a esta ley, todas las personas con diabetes pueden acceder al 100% de cobertura de las insulinas y de los insumos necesarios para realizar el monitoreo de glucemia. Bueno, hablaste de la titular de la organización. Ella también quiso estar presente en el programa de hoy, nos mandó un video desde su casa y esto es lo que dice a todos los tucumanos. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo especial para la gente que te acompaña ahí en el piso, para todos tus colaboradores, un abrazo gigante para vos y para todos los amigos de Tucumán. Como bien lo habías presentado, Nadia es una ONG dedicada a la diabetes. Nació en el año 2005, puntualmente un 14 de noviembre de 2005 en la ciudad de Río Cuarto, con una impronta diferente de lo que se conocía hasta el momento en ONG de diabetes. Tenemos tres objetivos fundamentales. Prevenir, educar y motivar en diabetes. Ni diabético, ni persona con diabetes, ni diabetes tipo 1, ni diabetes gestacional. Diabetes, simplemente porque quien quiera que tenga diagnóstico de esta enfermedad, necesita hacer el mismo camino de todas las personas diagnosticadas. Bueno, espectacular. La verdad, hay más de Nida en Farhad, pero ya lo vamos a tener en los próximos programas, cuando sigamos hablando de diabetes, que por supuesto es muy interesante. Pero no solamente ella estuvo presente, también una mamá y un pequeñín, quiso también decir, aquí estamos. Así es. Esto es lo importante de esta ONG, que como lo dije anteriormente, busca desdramatizar esto de tener diabetes. Sobre todo esto de unir corazones, ¿no? De conocer el alma de las personas, de conocer que acá hay una persona que va más allá de sus valores de azúcar. Bien. Hablamos de conocer. Casualmente tenemos más testimonios acá en Crónicas Tucumanas. Yo soy Mara, mamá de Cristian. Hace seis años que él convive con diabetes tipo 1. Tenía dos años cuando nos dieron el diagnóstico, el cual fue devastador para nosotros. Nos costó mucho adaptarnos a todos los cambios que esto implicaba. Esto nos unió más como familia. Cambiamos la alimentación para que sea saludable, dejando la comida chatarra. Bueno, hoy en día Cristian nos hace el conteo de carbohidratos, lo que le permitió tener una amplia variedad de alimentos para consumir. Bueno, el año pasado fuimos a un campamento organizado por la ONG, Nadia, Río Cuarto, pero se lo hizo acá en Tucumán, en Tafí Viejo. La verdad que eso fue un antes y un después para nuestras vidas. Nos sacaron todos los miedos, las dudas. Cristian aprendió a hacerse solo los controles y a colocarse la insulina. La verdad que el afecto, la solidaridad y la empatía que se siente ahí es impagable. Bueno, la verdad que importantísimos los testimonios, los dejan muy orgullosos. Vamos a tener más, atención a esto, vamos a tener más. Gracias por acompañarnos ahí. Y doctora Fernanda Rodríguez, un placer, como siempre, ver mi médica. Así que la verdad me lleva bien. Me tiene cortito, ¿no? Porque hay algunos hábitos de alimentación que había que modificar, pero bueno, ya se están viniendo allí los logros. Así que gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo, Arturo, el espacio que nos das, que nos brindas y ahora también a Nadia. Nadia Río Cuarto, Nadia Tucumán. Y bueno, mandarle un mensaje de optimismo a la gente, decirles que con diabetes se puede, hay que vivir con diabetes y no a pesar de la diabetes. Y lo importante es esto, de juntarnos y, bueno, juntos vamos a salir adelante. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos ya a la parte final de la nueva edición de Crónicas Tucumanas. Gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, acompañarnos en las redes sociales y nos reencontraremos próximamente nuevamente en la pantalla de CCC. Gracias. Chau. Nos vemos. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!